¿Qué pasa gente? Os traigo esta partida en la cual desbloqueé la nueva insignia de 20 kills del modo solitario, así que nada espero que disfrutéis y vamos a tope con este pedazo de gameplay. Eso tienen que bloquearlo, tienen que poner para que en cuanto empiece la screen se bloquee y no puedan poner ya los drops y sin juego de danza, no, eso no está bien, eso no está bien, no te lo digo yo. El buen Joel Ortega. Pues nada, para ver que matarlo si existe tío. Ah si, son un matón tan fácil pero lo he matado. Si, si. ¡No te lo he matado! ¡No te lo he matado! ¡No te lo he matado! ¡Suscríbete! 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 ¡lafotữa trimmering! ¡Droye arcstarr! ¡Troye termite! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Su pollita superglide! La más tip en solitario va mejor que la piqué ¡Su pollita superglide! ¡Suscríbete! ¡Pumper server! ¡Ahh! 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 ¡Clar! Madre dios que no entra la bala este tío No le entra la bala al pibe este 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 No La bala al pibe este Let's go La bala al pibe este No 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 No